Hola amigos de YouTube, los saluda el magnate del universo, el más poderoso de todos los tiempos. Y el día de hoy estoy aquí porque como ustedes ya habrán podido darse cuenta en el título del video, y tal como lo he explicado en los videos anteriores, mi canal fue suspendido por YouTube, es decir que fue cancelado, ya les he explicado también que mi canal fue cancelado porque incumplía las normas de la comunidad de YouTube, o sea algunos videos incumplían estas normas y por ello fue mi canal cancelado, pero todo sucedió porque una tarde descargué un software que tal vez no debía haber descargado nunca, y ese software traía un virus, con ese software me hackearon, entraron a mi canal, empezaron a subir contenido, después cuando recuperé mi cuenta, YouTube revisó mis videos y me canceló el canal. No sé si esta pérdida sea definitiva, yo ya estoy apelando, estoy haciendo lo posible por recuperar el canal de paralogía, pero la realidad es que no sé si se logre, ya van aproximadamente 5 apelaciones que hacemos, y todavía no obtenemos resultados positivos. Es por eso que hemos creado un nuevo canal llamado Paralogía de Show, en donde ahí estoy subiendo todo el contenido nuevo, ahí estamos subiendo los videos de conspiración, de misterio, los videos del grupo Yamal, los programas que hacíamos, todo lo estoy subiendo en Paralogía de Show, en la descripción de este video van a encontrar el link, por si gustan ir a suscribirse, todos están invitados a suscribirse, y recuerden que esto es totalmente gratis, si a ti te gustaban los videos de paralogía, pues por favor ve y suscríbete, porque en este canal, ya no vamos a poder estar subiendo videos, de todas maneras, como les decía, si yo recupero el canal, voy a hacer un video diciéndoles que ya recuperé el canal, pero no lo sé, no sé qué vaya a pasar. Si alguien tiene información sobre los canales suspendidos, en cuánto tiempo los regresan, o si no los regresan, déjenme sus comentarios, me gustaría saberlos. Y bueno, así está la situación amigos, ayúdenme a llegar a los mil suscriptores en mi otro canal, en Paralogía de Show, recuerden el link estará en la descripción de este video, hemos estado haciendo videos promocionando el nuevo canal, y ya estamos recibiendo apoyo, no puedo decir que sea mucho, mucho apoyo, pero sí ya estamos recibiendo más o menos algo de apoyo, y yo por eso les quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a Paralogía de Show, y fíjense que yo el día de hoy, pues quería comentarles un poquito sobre lo que pasó con mi canal, y justamente cuando estábamos preparando un especial, porque ya habíamos llegado a los 187 mil suscriptores, de hecho si se pueden dar cuenta, en la parte de suscripciones, ahorita ya, hasta el día de ayer, llegamos a 188 mil suscriptores, ya somos 188 mil suscriptores en este antiguo canal, que bueno, ahora está cerrado, pero yo un día después de que me hackearon, de que descargué el software, que tal vez no debía descargar, había hecho un video especial para todos ustedes, agradeciéndoles su suscripción, en el que bueno, ahí les comentaba, que estábamos, estábamos en la planeación de, tres eventos, muy buenos, son cuatro eventos muy importantes, que tenemos planeados para nuestro canal de YouTube, uno de ellos es el evento de la coronación del magnate, del magnate del universo, que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York, en el Palacio de Oro, en el Palacio Galaxy de Nueva York, donde ahí iban a asistir todos los extraterrestres, toda la gente de todas las nacionalidades del mundo, de China, de Japón, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Inglaterra, de Holanda, de todos los lugares del mundo, para ser partícipes, en el día en el que el magnate del universo, el más poderoso de todos los tiempos, se iba, iba a vencer al gran arconte del universo, ese ser oscuro, que nos ha sometido durante tanto tiempo, es el mismo ser que nos hace reencarnar, una y otra vez, en la rueda del samsara, es el mismo ser que hace que tu vida sea infeliz, el magnate del universo, en ese día va a destruir al gran arconte del universo, primero, yo les voy a dar un poco de detalles de lo que va a pasar, pero bueno, no les voy a decir todo, porque no quiero arruinarles la experiencia, ese evento ya se va a llevar en el 2024, en este evento va a haber muchísimas cosas, pero solamente les voy a contar un poco de lo que va a pasar, yo voy a desfilar por una entrada, y bueno, ahí van a estar todos los reporteros de las grandes televisoras, fotografiándome y tomándome videos, después de eso yo voy a ir desfilando, pasando sobre la alfombra roja, hasta llegar al trono, donde ahí me voy a sentar, para ser coronado, y convertirme en el magnate del universo, el hombre más poderoso de todo el universo y todos los tiempos, la majestad de majestades, Lord Paralogía, el maestro Alfa Paralogía, es un evento histórico y repetible en la historia del cosmos, que ustedes no se pueden perder por nada, ya saben, inviten a su familia, a sus amigos, porque ese evento va a estar espectacular, y luego también tenemos otro evento, que estamos creando la película de Paralogía, ya está en desarrollo, la estamos creando, no solo planeamos una película, sino planeamos una franquicia de películas, muchísimas, y la primera va a ser espectacular, todos van a contar con temas extraordinarios, que jamás se han contado en pantalla, y bueno, ya lo verán, es espectacular, y también tenemos otro gran evento, que es que estamos práctica, preparando, perdón, una, una animación, en 2D, y en 3D, estamos preparando una serie animada, tanto en 2D como en 3D, y eso todavía está en desarrollo, pero ya estamos trabajando en ello, desde hace un tiempo, así que podría llegar, en cualquier momento, y todo ese contenido, estamos planeándolo, subirlo aquí, pero como pasó que, bueno, me suspendieron el canal, me hackearon el canal, ya no pude obviamente, subirlo a este, a este canal, ¿no? Por eso, como si yo le, como yo les digo, todo ese contenido, el evento de la coronación del magnate del universo, las películas, la serie animada, van a ser subidos, ahora, al canal, llamado Paralogía, de show, así que por favor, váyanse, vayan a ese, a mi canal, el link está en la descripción, y suscríbanse, por favor, les prometo, que no se van a arrepentir, el contenido, les va, a encantar, y bueno amigos de YouTube, pues, ya han pasado, aproximadamente, tres meses, casi, desde que nuestro canal, fue cancelado, sin embargo, nosotros no, hemos perdido la, la, la esperanza, y yo lo que les quiero decir, es que, hace muy poco, se acaban de suscribir, otras mil personas, a mi canal de YouTube, a nuestro canal, llamado Paralogía, este canal, donde estoy subiendo, este video, si esas mil personas, llegan a ver este video, y en conclusión, si todos los suscriptores, llegan a ver este video, por favor, váyanse, eh, a mi otro canal, a Paralogía de Show, eh, el link está en la descripción, por favor, váyanse a mi otro canal, en especial, a esas últimas mil personas, que se suscribieron, y a todos, a los 188 mil, suscriptores, pero hago énfasis, en esas últimas mil personas, porque bueno, son las últimas, que han, tenido actividades más recientes, en el canal, suscríbanse, nosotros estamos en un otro canal, y por supuesto, los 188 mil, suscriptores, que tenemos aquí, nosotros queremos, de todo corazón, que vayan, y se suscriban, a nuestro canal, de YouTube, porque ya no vamos a estar aquí, eh, de repente, a lo mejor, encuentran un video aquí, desde vez en cuando, pero ya no es prioridad, eh, subir los videos aquí, a menos que, eh, recuperemos el canal, en el otro canal, tengo que informarles, que estoy, subiendo todo el contenido nuevo, todos los videos nuevos, también estamos subiendo contenido, repetido, y viejo, pero, en, en sí, vamos a estar subiendo, y estamos, porque tengo muchos videos, que no están subidos aquí, como por ejemplo, en ese video, hemos, hablado del meteorito, que va a impactar, el 26, de diciembre, de este año, 2022, aquí, en la tierra, eh, y que bueno, ese meteorito, eh, se impacta, nuestra civilización, va, a, regresar, a los tiempos, de, de piedra, no, está muy interesante, véanlo, por favor, el video, hemos estado subiendo, los videos, del grupo, Yamala Ji, eh, hemos estado subiendo, eh, la verdad, sobre el anime, diciendo, que el anime, es satánico, y es conspiranoico, y que es, eh, del, del diablo, hemos subido, algunos videos, que, eh, teníamos aquí, pero que, pues, nos los, nos los ocultaron, y ya no están aquí, eh, las caricaturas más peligrosas, de toda la historia, en donde, explico, por qué las caricaturas, son peligrosas, y jamás los niños, las deben de ver, porque decir así, se pueden, eh, meter a una secta satánica, y pueden, empezar a, eh, pues, hacer, a, asesinar personas, ¿no? Es, es algo muy peligroso, ¿no? Entonces, estamos subiendo, todo nuestro contenido, eh, allí, también subimos, un concurso de baile, entre el brujo Yamal, eh, y Paralogía, eh, así que, ahí están, ahí está todo nuestro contenido, eh, como pueden ver, estamos subiendo contenido muy variado, incluso, con la antigua temática, pero también, con una temática, un poco, eh, diferente, ¿no? Así que, eh, no sé si recuperemos este canal a ciencia cierta, así que, por favor, todos mis 187 mil suscriptores, váyanse para allá, para Paralogía, porque en este canal, eh, ya no vamos a tener, actividad, eh, no sé, si en algún momento YouTube me lo regrese, eh, yo voy a estar, y esto también, yo les quiero mandar un, pues un comunicado a los amigos de YouTube, eh, YouTube, eh, estimado equipo creativo de YouTube, si ustedes ven este video en algún momento dado, por favor, amigos, yo les suplico que me regresen, eh, mi canal, ya borré todos los videos que infringían las normas de YouTube, eh, que sé que hablaban sobre cierto tema, que la verdad no me gustaría ni mencionar aquí, pero por favor, estimado equipo creativo de YouTube, devuelvanme mi canal, eh, ya he comprendido que hay temas que no se deben tocar en YouTube, y las reglas las seguimos al 100%, ¿no? eh, pero bueno, eh, eso es todo, eh, así que amigos de YouTube, eh, también si pueden ustedes hacer el favor de avisarle a otros seguidores míos, a otros suscriptores míos que ya no están en este canal, pues avíceles, envíenles mensaje, eh, y también denle like y compartan este video para que más personas puedan ver este, este, este video, eh, y sepan, eh, lo que, en dónde estamos ahora, ¿no? que es ahora en la, precisamente, en el otro canal de, de, de YouTube, ¿no? eh, ahí también, por cierto, me estaba acordando que tenemos un video, en el que explico más a fondo los requisitos, eh, si se acuerdan del video de aprender a volar, ah, bueno, pues ahí tengo un video en el que explico más a fondo cuáles son los requisitos que se necesita, eh, para aprender a volar, ¿no? que se necesita tener un corazón puro, eh, que se necesita ser bondadoso, que se necesita escuchar al principio una música, así como muy relajante para que te desbloquee de toda tu energía que está oculta y puedas empezar a volar, pero una vez desbloqueada esa energía ya puedes empezar a volar por los aires, ¿no? como les decía también hablamos del meteorito que ya impacta el 26 de diciembre de 2026, es decir, del 2022, perdón, un día después de Navidad, y ahí está toda la información de lo que va a pasar y de lo que, eh, de lo que va a suceder, ah, por cierto, también lo que estamos planeando es hacer una entrevista real, a un ser extraterrestre en nuestro nuevo canal Paralurgia de Show y mostrarla, mostrar el video a este extraterrestre, es decir, citarlo para que venga a mi casa y justamente sentarlo en el mueble de mi casa y empezarle a preguntar, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿por qué hay tantos avistamientos y oleadas ovnis? ¿cuál es el objetivo de los extraterrestres y cuál será el fin del mundo? ¿y cómo está todo esto relacionado con ellos y con el regreso de Jesucristo? porque hay que recordar que Jesucristo es el falso Mesías, en realidad Jesucristo es, es, es el, es el, es el demonio, es el, el diablo, porque por medio de, eh, la religión, eh, pues, esclavizó a miles de personas, eh, y por medio de estas personas sin saberlo, le dan su poder a Jesucristo para hacerlo más poderoso, porque él es un arconte y es un demonio, eh, y en realidad, tal como lo había explicado en un video que se llama Jesucristo y el imperio del mal, eh, pues, en realidad a él no lo crucificaron los sumos sacerdotes, sino que, él, eh, tenía un, un plan con ellos para controlar el mundo, ese video hasta aquí, lo pueden ver en Jesucristo el imperio del mal, y ese día en vez de que lo crucificaran, eh, llamó a los extraterrestres, a los reptilianos, para que, vinieran a la tierra, y derrocaran al imperio romano, y ellos empezaron a dominar al mundo, mediante la religión judía, y después se, se fueron infiltrando a través de los años, y a través con el paso del tiempo, se fueron infiltrando en muchos países, como en Estados Unidos, y empezaron a dominar, eh, el mundo, mis estimados amigos de YouTube, y de esta clase de temas y muchos más, vamos a estar hablando de paralogía, de show, por eso es muy importante, que vayan para allá, y, y se suscriban, bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este, video, y nos vemos hasta la próxima, los saludó, Lord Paralogía, y que tengan un excelente día, recuerden suscribirse, a Paralogía de Show, y muchas gracias por el feliz video. Gracias. Gracias.